Hola, buenas a todos de a muerte, aquí estamos en un nuevo episodio de Left With Dead, en el cual esta vez jugaremos con... ¡Sungu-Kong! No se sabe... ¡Vamos! Voy a jugar con Sungu-Kong y vais a saber por qué. Es muy sencillo. Estoy jugando con Sungu-Kong para dar una pista de qué va a ser el próximo vídeo. ¡Vamos! ¡No lo sé! ¿Qué vídeo voy a poder subir? Así para celebrar un poco la vuelta a la grabación... No lo sé... Tal vez un vídeo de algún gameplay en el cual yo soy Sungu-Kong y... Por lo visto, la única chica es Neza, así que la voy a llamar Trip. ¿Por qué no? Llamemos la Trip, ¿no? ¿No os gusta? No me gusta a mí mucho Neza-Jungle últimamente, ya que... A mi parecer es uno de los peores junglers ahora mismo. Vamos, yo creo. Incluso es vos jungler, sería mejor idea. Y no he jugado mucho con Sungu-Kong, pero vamos, ya que es para hacer este vídeo de... Un poco una pista, ¿vale? Un poco spoiler también, ya que está bastante claro lo que voy a subir. Pero bueno... Tengo que decir también una cosita, ¿vale? Que no he tenido oportunidad de decir todavía. Los Jaws uno contra uno, que sé que mucha gente lo está pidiendo. Va a estar un poquito más difícil a la hora de hacer, ¿vale? Esto que voy a decir ahora no quiere decir que los vaya a dejar de hacer. En absoluto, ¿vale? Ya que fue con lo que empecé y tengo muchas ganas de poder subir. El problema es que lo han puesto en liga. ¿Qué quiere decir que lo han puesto en liga? Pues que a los señores de Jaires, como son imbéciles, ¿de acuerdo? Como son imbéciles los señores de Jaires, pues han dicho... ¡Oh, han cambiado la imagen de Sungu-Kong! ¡Qué guapada, ¿no? No me había dado cuenta. ¡Oh, mierda! Tenemos un Pulseidon. Como sabéis, han actualizado y han metido a Pulseidon, que es de la piscina. En lugar de Kraken, tiene un Quaken, que es un pato gigante. Y también tenemos una Chang'a de Valent... Sí, vamos, del Día de San Valentín, que lo tiene todo rosita y todo eso. Me va a tocar contra Chang'a, posiblemente. Así que lo vamos a tener difícil. ¡Oh, mirad! ¡Mirad ese nuevo... ¡Ese nuevo... ¡Sí, señor! ¡Toma ya! ¡Ese nuevo... ¡HU-H-D! ¡Ut! ¿Cómo queréis llamarlo? Eh... Pero yo, yo, yo... Esto de... De Targeting... Esto a mí no me mola. Eh... Déjate de partículas y de pollas. Yo voy a pelo, chaval. Yo voy a pelo. Y... Vamos a ver que podemos pillar... What the fuck? Los guardas. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! No lo había visto todavía, ¿vale? La primera vez que... Que me pongo así y... No lo había visto... O sea, que pongo después del parcheo y no me había fijado. Vamos a pillar aunque sea un punto de esto. Si podemos pillar las botas a dos puntos, pues las botas a dos puntos. Y pociones de vida me van a hacer falta a Tutiplay. Y vamos a pillar aunque sea una de mana. Hola, Trip. Tenemos que llegar a los molinos de viento, eh. ¿Por qué me ha tenido que tocar a la chica más fea de todo el juego? Para llamarla a Trip. ¿No podría haberme tocado a Artemis? La peli rojaca. Vale. Si quieres solo red, pues solo red. Vamos a ir. Como iba diciendo, los uno contra uno... Van a estar algo más difíciles. Por el simple hecho... De que... Lo han metido en liga. Y eso quiere decir que ahora en las partidas a lo mejor empiezan cada... Yo que sé qué deciros. Cada 10 minutos o cosas así. Y yo, pues muchos días tengo poco tiempo para... ¡Oh! ¡Me va a tomar contra la mana! Mucho mejor que contra Nuwa, por Dios. ¿Dónde para? Contra Changa, que diga. Todos los nombres chinos me parecen iguales. ¡Hostia! Nuwa, Changa, Neza. Agua. ¿Qué es como se pronuncia bien Evo? Evo se pronuncia bien Hawa. Para que veáis. Pero no me rompas la fila, querida Neza. Que diga Trip. No me rompas la fila. Tu torre medio está bajo ataque. Como veis, ahora salen las regeneraciones que tienes y dejas de tener. Creo que puedo ganarle a... ¿Tú me vas a apartar del camino a mí? ¡No! Yo te aparto del camino a ti. No quiero attack. ¿Cómo te regeneras tan rápido, amigo? Toma palo gratuito. Ahora se va a acercar y va a ser gratuito. ¿Ves? Obviamente. Obviamente venía un gratuito ahí. Lo que pasa es que yo creo que él va a empezar a limpiar... ...bien, mucho antes que yo. Es el problema. ¿Quieres dejarme en paz? Y fuck yeah, ahí está. First Blood. ¿No has tenido First Blood? ¿Quién ha muerto antes? Va, ha muerto un montonazo de gente antes. Y yo pensando que era First Blood. No pasa nada. Vamos a esperar aquí un poquito para esto. ¿Cómo iba diciendo? Los uno contra uno. Ahora son cada diez minutos o cosas así. Así que prefiero ponerme a grabar a lo mejor dos vídeos de Left With Dead. Antes que ponerme con... ...que tener que esperar. De acuerdo a... Oh, no he comprado pociones. Ay, qué mal. Bueno. Antes que ponerme a... ...a esperar diez minutos para grabar sobre un episodio. Después tener que irme y tal y cual. Prefiero subir un par de vídeos de estos, ¿vale? Y se habréis dado cuenta. Posiblemente lo diga también en el siguiente episodio. Por si hay gente que no se ve Smite. O sea, en la siguiente cosa. Que voy a subir. Que no se sabe lo que va a ser. Que es completamente sorpresa. Que no se estoy dando ninguna pista con su Bukong. Que... Posiblemente... Vamos a hacer el... Vamos a hacer el... Bien hecho. Ahora lo hará efectivamente. Buena partida por Bambanai. Oh, te lo corté. Lo siento. Unas cuantas cosillas de gratuito ahí. Y parece que vamos bastante bien. Me alegra. Porque últimamente me estaba tocando equipos bastante... ...poco experimentados en Smite. En lo referido a Conquest. O directamente me tocan trolls. Ahora va a hacer... Vale. No pasa nada. Que está tan... Ah. Retrieve. Enemio, me pilla el metal. ¡Bad, Jorick! No tengo manada, dale. Vale. Hasta luego. Que no me pille. No me pillan, no me pillan, no me pillan. Fuck yeah. Pero no se preocupéis, seguidores del uno contra uno. Que vais a seguir teniendo de lo vuestro. ¡Bad, Jorick! ¿Qué segundo activo podríamos pillar? Vale, ya lo miramos luego. No podemos dejar la manada. Me cerrando solo en la línea. Lo que pasa con este chat es que es tan pequeño que no me entero de lo que dice. O sea, no estoy mirando a lo que dicen. A lo mejor habrá alguna forma de garantarlo en un futuro. Como veis en este parche, aparte de meter las dos skins esas muy concretas de... De la changa de Valentín, de San Valentín y todo eso. Y de la... Y del Pulseidon con el Quaken. Pues se han metido un montonazo de formas de targeting. O sea, de apuntar. Las cuales para la gente más exquisita, pues, les puede venir bien. No hay nada. Ya que ahora podéis poner un marco bastante grande alrededor. Podéis poner una X, como habéis visto al principio. Podéis poner un montonazo de cosas. La verdad ya estoy limpiando bastante bien. No tengo queja. ¿Y qué pensáis de Sun Wukong? ¿Eh, Tripp? ¿Qué tal, Tripp? ¡Cuidado, yo mato a ese mecha! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! Y espero poder subirlo, si no para hoy, como mucho para mañana. ¡Fuck yeah! O si no, para esta noche. Ya sabéis que mi conexión a internet no es la gran cosa. ¡Fuck yeah! No me vas a pillar. No llevas el Fatalis nuevo. No vales para nada cuando te ves gigante. ¡Fuck yeah! 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 Palo de hombre en la cara. ¡No sé si estouna bien esta frase! He dicho Palo de hombre en la cara ¿Lleva el Void o qué? No, lleva el Mystical Ni el Void siquiera, el Mystical Vale, ahí hay un Sprint O un Buffo de Speed Que no quiere, su jungler no lo quiere Me lo ha dicho a mí, somos íntimos amigos Y me ha dicho que no quiere este buffo De Speed, me lo ha dicho ¿Qué? ¿No me creéis? Preguntárselo a él, preguntárselo a él Si no me creéis a mí, preguntárselo Eh, hola Mamana, ¿qué tal? ¿Qué querías, hombre? ¿Querías algo? ¿Qué bueno? Ahora cuando no puedes hacer una habilidad Hace... ¿Lo habéis escuchado? Joder con el jodido Mystical Está reventando solo el Mystical Gracias Nada es mal que tengo el pajarico No pasa nada, mamana Ya me curé aquí un rato Ya me curé aquí un rato Un alivio ha sido slain Sería un momento para un game No te vas No te vas No te vas Adiós, mamana ¿Dónde vas, hombre? No estamos peleando Claro, él ya lleva defensa Y ahora ya me lo pone mucho más difícil Y más siendo quien es Que es Bhamana No es un cualquiera, ¿vale? Es Bhamana No tienes mana Bhamana Yo tampoco es que tenga mucha Pero tú tienes menos No, estoy muerto Muerto, muerto, muertísimo Estoy más muerto Número uno de muerto Tú has sido slain Por la defensa física Pero ya Si queremos hacerle algo A Shemamana La necesitamos ya Vamos a pillar Vamos a vender esta poción de maná Vamos a pillar pociones de vida Y tal vez pillemos Guarda estos tan bonitos piramidales Que son muy monos Son muy monos Esa torre está bajo ataque Vamos a decir Es mía Ya que no estaba mana Defender lo que tú quieras Majo Tu torre medio está bajo ataque Ataco Completo ¿Por qué tú estás al doce? ¿Por qué tú estás al doce y al once? Me parece injusto ¿Por qué tú estás al doce y al once? ¿Por qué tú estás al doce? ¡No! ¡No! No hay nada 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 ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! Tu torre derecha. ¡Aquí! El hijo de perra lleva un teléfono. Pero yo me tengo que volver. ¡No! Me van a tirar la torre. Porque no puedo con Bamana. ¡Ahora encima, Witcherstone! Joder, Bamana, no quiere que haga nada. ¡No! ¿Por qué pájaro? ¿Por qué pájaro? Eso necesita algo. Necesita un retoque. No puede ser que yo quiera hacer tigre y haga pájaro. Vale, ya está. Adiós, torre. Si Bamana quiere, esto es un adiós, torre. Clarito. Tu equipo ha destruido la izquierda enemiga. ¡Bueno, está bien, está bien! ¡Rompiendo torres! ¡Porque Bamana me va a romper la mía aquí enseguida! A ver, chicos. Edito algo de ayuda aquí. Vale, Bamana va a full defensa física. ¡Gate Middle Lane! ¡Ataque! Tu torre derecha. Tu torre derecha. ¡Gate Right Lane! El enemigo ha sido asesinado. El enemigo ha sido asesinado. ¡Cuidado! ¡Mirad! 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 Que va, mana, full defensa física Te lo pasas bien Jodido, cabrón Que eres malo, encima Oh, lo ha robado igual Que rabia Un enemigo ha sido slain Tu torero medio está bajo ataque Un enemigo ha sido slain ¡Trimble, Kim! Tu torero medio está bajo ataque Tu torero medio ha sido destruida Vete, no voy a hacer nada No estoy en posición de hacer nada A ver si viniera alguien Un enemigo ha sido slain Defensa la izquierda Defensa la izquierda Defensa la izquierda ¡Gracias! No puedo hacer nada con Baman A full defensa física Bastante que no me he muerto Tu torero izquierdo está bajo ataque El ultimo está bajo No hay dinero para el cooldown Lo siento, Wukong Vete, vete Retirada Vete de vuelta Vete de vuelta Vete de vuelta ¡Hazgo está bajo el cooldown! Vete a la izquierda Finalmente, ¿sabes? No hay dinero De vuelta ¡Vamos! ¡Para que te haga la guerra! ¡Vamos! ¡Hasta la guerra! ¡Hasta la guerra! ¡Hasta la guerra! ¡El enemigo rompiendo metal! ¡El enemigo ha sido salvado! ¡Retriez! ¡El enemigo ha sido salvado! ¡El enemigo ha sido salvado! ¡Es tan difícil! ¡Estoy bien ahora! ¡Pero que juguemos al nivel de mi turismo! ¡Esto es un enemigo de mi enemigo! ¡El enemigo ha sido salvado! ¡El enemigo ha sido salvado! No, no me jodáis No me jodáis, por una partida Puedo subir al año, vais a hacer quedar Uno, dos No íbamos tan mal Venga ya, hombre Bueno muchachos Espero que hayáis disfrutado, que haya sido una partida corta Intentaré subir otra hoy, es lo que hay No puedo hacer otra cosa, vale Ellos han querido rendir y no era para tanto No era para tanto ¿Vale? Dos mil de oro y tres muertes, no era para tanto Remontable completamente Vale, que voy a uno seis, ¿vale? ¡Ya está! ¡Ajur iba de la hostia! Aunque no sé por qué yendo ocho a tres iba a catorce Pero bueno Remontable, la cuestión es que era remontable ¿Vale? Bueno muchachos Espero que hayáis disfrutado y nada más Nos vemos en el próximo episodio de mi canal Adiós, señores de la muerte